Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia, Cultura y Arte en el que os voy a hablar del expresionismo alemán. Este vídeo está basado en una entrada que publiqué hace unos años en el blog y cuyo enlace podéis encontrar en la descripción. Si queréis enteraros de todas las novedades podéis suscribiros al canal o al blog. Además podéis seguirnos en las principales redes sociales y si os gusta este vídeo no dudéis en compartirlo. ¿Preparados? Dentro vídeo. El expresionismo es un estilo pictórico encuadrado dentro de las vanguardias históricas que se desarrolla principalmente en Alemania sin un perfil cronológico preciso, aunque situado a principios del siglo XX. Cabe mencionar además que se trata de un movimiento cultural desarrollado también en otros ámbitos como el cine o la literatura. Los expresionistas defienden como reacción al impresionismo que, dejando al margen el naturalismo, el color podía despertar determinados sentimientos. Por lo tanto el cromatismo de sus obras no se corresponde con los colores reales de los motivos que pintan. Así sacrifican la forma a la expresión de sentimientos y pasiones extremas y dan mayor importancia a lo subjetivo y al color. En su pintura destacan los temas que aluden a la angustia, la soledad, el misterio. Dentro de esta corriente pictórica destacan dos grupos, Die Brücke y Der Blaue Raita. El grupo Die Brücke, el puente, se forma en 1905 en 3D y en él es notable la influencia de los foves franceses a través del colorido estridente, aunque con una mayor estilización y angulaciones. Su interés se centra en la psicología o el conflicto íntimo del hombre. Estos artistas aspiran a tender un puente entre lo esencial del pasado alemán y un futuro utópico. Además, buscó conectar con el público en general, haciéndole partícipe de las actividades del grupo. Dentro de él destacan las figuras de Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nold y Kijs van Dongen. Cabe prestar especial atención a la obra de Kirchner, Franzi ante una silla tallada, conservada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Franzi sirvió como modelo de numerosas obras expresionistas alemanas entre 1909 y 1911. En esta obra tendría unos 12 años y viviría en un barrio obrero frecuentado por los expresionistas. Está retratada de medio cuerpo y aparece sentada en una silla toscamente tallada seguramente por el propio Kirchner, que parece una silueta de mujer. Al contrario que Franzi, esta figura aparece desnuda y está pintada de forma intencionada de color carne muy natural. Resultan especialmente llamativos los voluminosos labios de la niña, ligeramente entreabiertos y pintados de un color rojo intenso, que hacen que la totalidad del retrato se convierta en símbolo de la sexualidad que despierta. La simplificación de las formas, la deformación expresionista y el uso arbitrario del color son propios del estilo de Diebrucke a partir de 1908, cuando los problemas formales pasaron a primer plano debido a la influencia de los fobistas. Der Blaue Reiter, el jinete azul, por su parte, se forma en Múnich en 1911 y se interesa más por las posibilidades espirituales de la pintura pura que por lo psicológico o lo social. Destacan en este grupo Vasily Kandinsky, que evolucionaría posteriormente hacia la abstracción, Franz Marc y August Marc. Dentro de este grupo cabe destacar la obra El sueño, de Franz Marc, realizada en 1912 y conservada también en el Museo Nacional Thyssen-Bordeniza. Marc se vinculó a Der Blaue Reiter participando activamente en la publicación del almanaque del grupo, en el que dejó constancia de sus ideas artísticas. A diferencia de Kandinsky, Marc permaneció fiel a la representación del mundo. Sus teorías se centraron en la búsqueda de la libertad de expresión a través de una visión mística del mundo natural y de la creación de nuevos símbolos adecuados para una nueva espiritualidad. La escena de El sueño transcurre en mitad de la noche. En el lado izquierdo se sitúa a una casa amarilla que podría simbolizar el mundo real, mientras que el resto de la composición lo ocupa la escena del sueño. La figura femenina desnuda situada en el centro es quizás el símbolo de la armonía entre el hombre y el mundo animal. El azul de los caballos simboliza el principio masculino, intelectual y espiritual. El amarillo es el principio femenino, amable y sensual, mientras que Marc considera al rojo como el color que debía ser combatido y vencido por los otros dos. Otros artistas expresionistas son Munch, Josh Watt, Eric Heckel, Lionel Feininger, Gabriel Munter, Egonxiel y Oscar Kokoska.